...tú escuchas Panamá Hoy con Gisela Arevalo, Ángel Valdés y Enrique Arosemena. Entrevista de actualidad, Panamá Hoy. Tú eliges 2024. Siete y cuarenta y nueve de la mañana, nos acompaña a esta hora Adolfo Valderrama y vamos a estar haciendo un análisis de la actualidad política en este momento en el país. Buenos días, señor Valderrama. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días a todos los que nos están escuchando y también de otra manera nos ven. Sí. Esta semana se va a realizar el tercer debate presidencial. Solo seis candidatos fueron los que confirmaron. ¿Qué lectura nos da esto? Ya no están valorando tanto los presidentes o los candidatos estos debates como tema de exposición para ver sus propuestas y qué tan relevantes son. Yo pensaría que el tema de propuestas va a ser clave porque es un debate que tiene que ver con el agro y es un tema donde yo creo que hay muchos actores presentes, desde el productor hasta el consumidor. Así que va a ser interesante la propuesta. Dos, ya la gente como que sabe quién es el que tiene el estilo y cuál es el estilo y la gente tiene las varas puestas dependiendo de quién vaya a hablar. Hay que ver si el candidato Mulí no iría. Ya dijo que no. Hay que ver si eso tiene un efecto negativo ante una ola de que otros candidatos digan bueno, si él no va, yo no voy. ¿Para qué me voy a poner a tantos memes, a tantas críticas y de repente evaluar si vale la pena ir o no ir? A mi juicio es un error no ir, pero ellos sabrán, tendrán sus mediciones. Yo creo que el país está realmente maduro y necesita estos debates y más por el tiempo que le dan. Tienen altas expectativas para el que lo ha hecho relativamente bien, que lo haga mucho mejor y quien lo ha hecho bien que se mantenga. O sea, yo creo que eso es parte del escenario. Veremos cómo han vestido, porque ahora la vestimenta también se ha vuelto como parte de lo que la gente tiene en altas expectativas sobre el debate. A mí me ha gustado que fueran provincias centrales. Creo que dos debates en Chiriquí deja por fuera a cuatro provincias también que se dedican mucho al tema productor. Y esto no es un tema para entrar entonces en discusión de por qué aquí y por qué no. Pero ya uno en Panamá, uno en Chiriquí y ese ha sido ideal, recorrer todo el país de provincias centrales. Pero bueno, en Chiriquí es hermoso, también cabe. Usted ha mencionado a los que lo han hecho bien, los que no lo han hecho también. ¿Quiénes serían esos en la lista? ¿Quiénes han tenido una buena participación en estos dos debates anteriores? ¿Y quiénes les falta todavía entonces para llegar a lo que se espera dentro de esta plataforma? Usted sabe que es complicado que yo diga quién y quién no, porque cada uno tiene en su mente quién lo hace bien y quién no lo hace bien. De repente, quien yo piense que lo hace bien, no lo hace tan bien para otros. Pero parece que Melitón Arrocha ha aprovechado muy bien el espacio de los debates. A mí me parece que si Zulay mejorara la voz, que fuera mucho mejor en los debates. Me parece que en el último debate Lombana lo hizo mucho mejor, por ejemplo, que la primera vez. Y diría también que en Rooks fue como menos tenso y pudo desarrollar algunas cosas. Pensaría que hay más expectativas con él por el tema de los debates. Y Martín, bueno, gallo jugado. Martín definitivamente, él tiene una capacidad para generar anécdotas y es que ya las ha vivido. Sin embargo, la última vez lo vi como cansado. Entonces yo creo que uno de los consejos a los que están en este proceso es que en un debate se trata de ir no solamente descansado, sino con una mente hábil. Y para que eso se dé, hay que tratar de no tener tantas cosas en agenda, tantos discursos. Se levantan a las cuatro de la mañana. O sea, la adrenalina empieza a jugar un factor clave en estas elecciones y la presión de los candidatos, de ellos, de querer ganar, ya empieza, como dice, con todo regresivo. Y por último, bueno, con la semana mayor, entendiendo que en un proceso espiritual, yo creo que la gente puede que esté un poco desconectada en este debate. Puede que yo esté equivocado, pero me hubiese sonado mucho mejor el debate posterior a la semana mayor. Se han aprovechado los debates para dar a conocer, obviamente, esas propuestas de los candidatos, pero han surgido críticas por parte de la población porque hablan de propuestas desesperadas. ¿Qué tan cierto ha visto usted este análisis de algunas propuestas que han dado a conocer, entonces, los candidatos presidenciales? Yo creo que las ganas de querer conectar con un segmento de la población que a todas luces parecería que cuando miden se ve como una problemática en el desempleo, en el costo de la vida. Están viendo cómo eso se valoriza en la masa, como se llama el triángulo de la propuesta, ¿no? El que tiene mayor adquisición económica se puede decir que está arriba del triángulo. La clase media, que es la clase que de otra manera está definiendo esta elección, independientemente de la edad, es otro sector y la parte baja, que ve mucha incertidumbre. Entonces, las propuestas, a veces, hasta cuando se dicen mal, puede ser una estrategia para estar en la mente del votante. Sin embargo, hay que evaluar cómo están en la mente del votante y si la gente cree en las propuestas. Yo creo que las propuestas tienen que ser mucho más sencillas y que la gente crea que se pueda hacerse, porque hoy en día hay dos términos que están realmente en el mercado o en la mente del votante. Uno es que no confía en ninguno. Y dos, que no les cree. Entonces, el candidato que en estos últimos 35, 38 días logre con su propuesta, sus acciones y con su trabajar, lograr confianza y que le crean, tiene mayor oportunidad de ganar la elección de mayo del 2024. Hablemos un poco de encuestas. Hay quienes son fieles a las encuestas, hay quienes no le creen a las encuestas, pero lo que sí es real es que el candidato de Realizando Metas, José Raúl Molino, se mantiene arriba en dichas encuestas. ¿Eso quiere decir que entonces el expresidente Ricardo Martinelli pudo pasarle esos votantes al señor Molino? Yo pensaría que la cantidad que estuviera, o sea, si fuera el expresidente Martinelli, de repente la ponderación fuera aún mayor. Independientemente si pierde alguno, no pierde alguno, señor Molino, yo sí creo que tiene una base que ve sobre el liderazgo del expresidente Martinelli. Ahora, yo creo que esta elección se está definiendo por la cantidad de gente que no está decidida. Hay un alto porcentaje de indecisión que pareciera fuera a marcar la vía los últimos días. O sea, que esta elección está más enfocada en quién aún no está decidido por quién votar que ver por quién va arriba. Porque es que los márgenes son muy bajos y no hay un liderazgo, se puede decir, marcado en sentido de porcentualmente ya una victoria hecha. Yo creo que está cerrada, creo que está para cualquiera. Y es más, yo aún pensaría que no se va a polarizar la elección. Aquí hay como muchas estrategias en muchos aspectos y muchos días todavía en base a definir eso. Así que yo me enfoco en que las encuestas uno tiene que verlas y más que creerlas o no creerlas, uno tiene que leerlas bien, saber cuáles son los problemas de la gente, saber si usted ha hecho una propuesta que solucione el problema que la gente siente que tiene en estos momentos y después ver la estructura, si realmente sus candidatos están llevando propuestas, si los candidatos están visitando, si el mensaje que está dando es el correcto, si la agenda que tiene es la correcta. Y así empezar a evaluar en estos últimos días entendiendo de que no vas a poder hacer todo. Así que si tienes más de cuatro ideas, yo te diría que elimines dos. Te da solamente para dos ideas, no te da para más. Usted lo ha dicho, un porcentaje importante está en la indecisión. ¿Qué le toca hacer o cuál es el trabajo que le toca hacer en este corto tiempo que le quedan a los candidatos para poder captar la atención de estos votantes indecisos? Entender cuál es el que está indeciso, porque hay gente decidida en base a una candidatura y hay otros indecisos sobre otras candidaturas. Por ejemplo, yo siento que las mujeres profesionales aún no han decidido en su gran mayoría por quién votar. Siento que los jóvenes aún no han decidido por quién votar. Siento que hay mucha gente que trabaja con el agro, que no se siente ahorita mismo identificado con una propuesta. Y así podría decirte, pero yo no he visto las encuestas. Las encuestas a nosotros nada más las presentan por quién va encabezando y quién no va liderizando. A nosotros las encuestas no nos las presentan identificando con los problemas, si los partidos políticos están identificados con el candidato, que van marcando, que postularon. Por ejemplo, si Molirena del PRD está completamente con el candidato que ellos tienen postulado, si el panameñismo del cambio democrático está completamente identificado con el candidato que tienen postulado. Y esas cosas hay que ver si están escapando, cómo está el de libre postulación, todas esas cosas. Y es un conglomerado de elección, porque si usted tiene un buen candidato a representante y un buen candidato a alcalde, y usted tenga la seguridad que el candidato a presidente de ese corregimiento y de ese distrito tiene una oportunidad de ganarla en esa área. Y así uno va haciendo el famoso semáforo, donde me veo verde, donde me veo amarillo y donde me veo rojo. Y en base a ese semáforo, implementar las estrategias, no solamente de propuestas, sino de visitas, de llamadas y de que salgan a votar, que el día de va a ser importante para estas campañas. Importante. Hay un tema también en la Corte Suprema de Justicia sobre la inhabilitación, posible inhabilitación del candidato José Raúl Mulino. ¿Cuál sería el impacto? ¿Cómo cambiaría esto, esas elecciones generales del 5 de mayo, de quedar el señor Mulino fuera de esta contienda electoral? Yo sinceramente creo que hay tanta desconfianza y tanta falta de credibilidad que eso no ayudaría en nada a dar mayor confianza, mayor credibilidad a los votantes y a todo, porque es un proceso que ha agarrado mucho tiempo y a 30, 40 días inhabilitar un candidato presidencial teniendo justificación o no, porque la norma es la norma. Yo me iría más por el aspecto de que entendiendo de que esto podía pasar, nunca debieron dejar que eso pasara. El tribunal electoral avala la candidatura de candidato Mulino y posterior entonces hay como un debate si tiene la viabilidad legal o no. Yo pensaría que no aporta en nada a la democracia una decisión como esa. No soy abogado, pero mi sentido común indica de que es complicado que la ciudadanía entienda de que una fórmula completa deja de ser parte de la elección a 40 días de la misma. Eso yo no sé si es fácil de que la gente pueda darle credibilidad o confianza al proceso electoral teniendo que eso puede pasar. Excelente, muchísimas gracias Adolfo Valderrama analizando con nosotros esta mañana ese tema de actualidad política que todavía sigue siendo tema y seguirá siendo tema en los próximos meses. Que tenga un excelente día. Muchas gracias. Igual para ustedes.